El director en eso es muy sensible. Él a cada rato, cada vez que tiene posibilidades de apoyarnos con algo extra, incluso actividades que nos brindan, estímulos, nos dice, vamos, que vayan a comer una mesa fuera. A veces puedo ir, otras veces no puedo. Como ocupándose de que no todo sea trabajo, ¿no? Eso pasa. O sea, ¿qué le da? Sí, mi compañero un día me sorprendió, me dijo, doctora, la estoy llamando porque a las cuatro y media tenía que estar en tal estado. Y le digo, ¿cómo? ¿Eres polinesio? Y le digo, ¿no? Sí, tú y tu familia. Gratuitamente el sindicato te lo aportó, vale, cosas que no. Y dice, no, como no, si tú eres una de la gente que más requiere apoyo, ¿no? Es así, pues hay todas las actividades que nos van a hacer ser. La niñita, desgraciadamente, el día 5 de este mismo día, de lo de Chávez, hicieron el diagnóstico de una lesión bastante avanzada de ambos reñones. Muy bilateral. Él es genetista, ella es cheia, la artista. La artista y con los compañeros que han donado y han permitido que este servicio esté tan bello, entre otras cosas. Ella es segunda vez, él también, no sé si se me quedará alguno. Y esta vez otro nuevo grupo que se incorpora. Estas sábanas fueron de la vez anterior, yo se las dono a usted, porque ella faltaba. Muchas gracias. Son unas sábanas costumas, es bonita. Gracias. Para ayudarla, ayudarla. Cuando no pueda tener esta, pues se agregó a la pibes, pues tiene una... Ella es una niña que se encontraba encantada de la vida, no tiene síntomas. Eso fue un hallazgo. Ella empezó con una fiebre, fue un hallazgo. Fue fortuito. El tormento que se creó en la propia familia, una niña sana, sin manifestaciones de ningún tipo, hacer un diagnóstico tan fuerte como este. Pero aquí estamos. Estamos comenzando el tratamiento. Esta es la segunda semana. Y su abuelita está muerta en vida, pero ahí está con el apoyo total nuestro, ella lo sabe. Y a la mamá la levantamos, está junto con el fuerza, ese es el sábio. Porque ella dice que la vida no se para y que vamos a luchar. Que está difícil, pero lo vamos a hacer. No acostumbramos, no acostumbramos. Muchita, tres años, no es frecuente. No, no es frecuente. No, no es frecuente. Pero para bien de la niña fue una etapa dos. Hasta el momento, porque la punción lumbar, el líquido, negativo. La tal de toras y abdomen negativo, solamente cervical, pero con un por ciento de prolongación hacia la base, sin penetrarla. Entonces lo tratamos como una etapa dos fuerte. Pero va muy bien, la respuesta ha sido formidable. Ella empezó el miércoles pasado. Mañana es una semana y ya fue un día. Sí, sí, lo que te piensan. Es bueno. Sí, sí, es una respuesta diferente. Y yo comprendo. Y ahora te digo. Hasta el momento acaba de empezar. Sí, futuro, aunque esperaba, aunque esperaba. Si, para siempre caída y tomar las paredes craneales. Mas ya sobre todo. Aquí el medicinario no manca para los hombres. Se bien costó un saco de dinero, hay un blog que se debe de gastar un terzo o un cuarto país, pero el medicinario que debe de haber un buen trabajo, lo cerchamos. Sí, sí. Sí. Poi, hay visto la sala, la mención, de acuerdo con la nuestra posibilidad. La convención es que si al máximo podemos llegar. O sea, forse en otros países hay otro tipo de posibilidad, más modernidad. Lo importante es que la calidad de los profesionales y los profesionales y los profesionales, y garantirlo todo, del servicio profesional y del servicio profesional, de ofrecer lo que quieren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!